Regresa la National Football League tras una larga espera. En este video repasaremos toda la información de la temporada 2024-2025 de la NFL desde el calendario hasta los derechos de transmisión. Comenzamos con el calendario de la temporada 2024-2025 de la National Football League. El kickoff de la temporada regular se dará en el Arrowhead Stadium el 5 de septiembre entre Baltimore Ravens y Kansas City Chiefs. Este año serán 5 los partidos internacionales fuera de los Estados Unidos. El 6 de septiembre en la Arena Corinthians en Sao Paulo, Brasil entre Packers y Eagles. Tres encuentros en Londres en el Tottenham Hotspur Stadium, Jets vs Vikings el 6 de octubre y Jaguars vs Beers el 13 de octubre. Y en el Estadio Wembley el 20 de octubre los Jaguars vs Patriots. Y Múnich recibirá el 10 de noviembre en el Allianz Arena el Giants vs Panthers. El Thanksgiving Day será el 28 de noviembre con los tradicionales Chicago Bears vs Detroit Lions, New York Giants vs Dallas Cowboys y Miami Dolphins vs Green Bay Packers. Sumando al Black Friday Game el 29 de noviembre entre las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs por Prime Video. Y el día de Navidad cae en miércoles 25 de diciembre con los juegos de Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens vs Houston, Texas. Y la semana 18 se celebrará entre el sábado 4 y domingo 5 de enero del 2025. La fórmula de emparejamiento de división para 2024 son Interconferencia, tanto AFC como NFC, Este vs Sur y Norte vs Oeste. Interconferencia, Americana Este vs Nacional Oeste, Americana Norte vs Nacional Este, Americana Sur vs Nacional Norte, Americana Oeste vs Nacional Sur. Interconferencia por posición, Americana Este vs Nacional Norte, Americana Norte vs Nacional Sur, Americana Sur en Nacional Este y Americana Oeste en Nacional Oeste. Antes de continuar, el calendario de los playoffs 2025. Los duelos de Comodín del 11 al 13 de enero, la ronda divisional el 18 y 19 de enero, los campeonatos de conferencia el 26 de enero y el Super Bowl 59 a celebrarse en el Caesar Superdomo en Nueva Orleans, Luisiana el 9 de febrero. Continuamos con los derechos de transmisión empezando en los Estados Unidos. Partidos de temporada regular los domingos por la tarde y por la noche por CBS y Fox, incluido los playoffs y el Super Bowl. NBC con partidos de temporada regular los domingos por la noche a nivel nacional, incluido el kickoff, salón de la fama, playoffs y Super Bowl. Los partidos de lunes por la noche por ESPN y ABC, incluido los juegos de playoffs, el Pro Bowl y Super Bowl. Prime Video en exclusiva los Tardes Night Football y Black Friday Night. NFL Network con los partidos de los sábados de Europa y finales de temporada. Y no nos podemos olvidar de las transmisiones alternativas como ESPN 2 Manning cast. Los partidos de lunes por la noche con los comentarios de Peyton y Ellie Manning. Nickelodeon con selectos juegos de CBS bajo la creatividad y con los personajes animados del canal infantil. A nivel global, NFL Network cubre algunos partidos de temporada regular y playoffs, incluido el Super Bowl. Con NFL Game Pass por Dance toda la temporada, incluida las 18 semanas, playoffs y Super Bowl a nivel global, excepto en Estados Unidos y China. Continuamos con Latinoamérica y España. En México por Fox Sports y Premium los partidos del jueves y 4 el domingo al mediodía y tarde. ESPN los Sunday y Monday Night Football, 2DN por televisión abierta Blitz y un juego por la tarde los domingos. Y TV Azteca únicamente el Super Bowl. En Argentina por ESPN y Fox Sports, para el resto de Latinoamérica, excepto en México y Argentina por ESPN y Disney+. Y para España por Movistar Plus, juegos gratis por Vamos y en paquete premium por Movistar Deportes. ¿Qué esperan de la temporada 2024-2025 de la National Football League? ¿Les gustó el calendario de esta nueva temporada de la NFL? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!